Ecuador, un escenario grandioso de la naturaleza. Poderosas cascadas alimentan los afluentes del gran Amazonas. La región oriental del Ecuador forma parte de la reserva forestal más grande del mundo, la Amazonía, con su enorme biodiversidad. Pero la selva está en peligro, especialmente por la explotación petrolera. Hasta este momento, extensas regiones en el noreste del Ecuador están altamente contaminadas. Sarayacu, una comunidad en medio de la selva, resiste. Sus habitantes no quieren una industria petrolera en su tierra. Pero esta decisión está amenazada. Y si la resistencia crece, las petroleras harán uso de la violencia. Es la madrugada en la selva. La familia Hualinga desayuna. Son las seis de la mañana, justo antes de que salga el sol. Don Sabino y su esposa Doña Corina viven con su familia en Sarayacu, una pequeña comunidad de la selva conocida en todo el Ecuador. Desde hace muchos años, sus habitantes están luchando en contra de las empresas petroleras que quieren ingresar a su territorio. Los hermanos Patricia y Heriberto Hualinga son muy activos en la lucha. Ellos están muy preocupados por su tierra. Con frecuencia, hay reportes sobre incidentes y problemas en la explotación petrolera. Cada tres días, hay nuevos derrames en los oleoductos del noreste del Ecuador. La vecina Berta llega a la casa con novedades. La mayoría de la comunidad está en contra de la producción petrolera. Esta posición unitaria les da más fuerza. Hasta ahora, ninguna torre de explotación ha podido ser instalada, pero con regularidad, patrullas del pueblo encuentran trabajadores de las empresas en su bosque. 900 personas viven en Sarayacu, en el oriente del país. Ecuador ha dividido su territorio en diferentes bloques petroleros. El bloque 23, que corresponde a Sarayacu, lo recibió la empresa argentina CGC. Hasta ahora, el equilibrio de la naturaleza está aquí intacto. La web de San Jumbo patrulla de inspección de Sarayacu con su tradicional pintura de guerra. Heriberto Hualinga es el guía del grupo. Él a sus 26 años es el líder electo por el pueblo. Hace mucho tiempo, los indígenas se resisten a la entrada de las petroleras a su territorio. A veces, el grupo pasa varios días en la búsqueda de los trabajadores petroleros. Su territorio tiene la extensión de 135.000 hectáreas. En 1992, este terreno fue declarado por el Estado ecuatoriano como área de propiedad comunitaria. Pero hay una trampa en este título. La riqueza subterránea pertenece al Estado. Aquí realizaban detonaciones sísmicas. Es un método para descubrir cavidades subterráneas. Tenemos armas, tenemos el machete, tenemos nuestra escopeta, que es muy casero. Tenemos las lanzas, seguimos utilizando las lanzas. Todo lo que nosotros tenemos podemos utilizar nosotros para defendernos de cualquier agresión, porque todo lo que están haciendo es una agresión. Pero también lo más importante es la inteligencia que tenemos. Estamos repartidos en varios grupos y tenemos un grupo que está luchando también a nivel legal en las ciudades. Y otro grupo a nivel internacional. A principios del 2003, Heriberto filmó la llegada de un helicóptero con trabajadores petroleros. Pero las mujeres de Sarayacu les expulsaron rápidamente de su territorio. Inmediatamente los militares bloquearon el río Bobonaza, el único camino para llegar a Sarayacu. El gobierno amenazó con una intervención militar en el caso de que la comunidad no cambie su territorio. Las mujeres arrebataron algunas armas a los militares, pero como señal de buena voluntad, ellas las devolvieron. Porque todos somos ecuatorianos. La diferencia por ahora es el camuflaje. Pero cuando estamos sin camuflaje, todos somos iguales. Muchas gracias. Durante muchos meses, el río se mantuvo bloqueado. La posibilidad de llegar a Sarayacu fue únicamente por avión. Actualmente, en el pueblo reina la calma bajo los techos de las chozas. Las tradiciones son fuertes en Sarayacu. Las personas son recelosas cuando llegan influencias externas que modifiquen su estilo de vida. Las innovaciones deben ser bien aprobadas antes de ser parte de su cotidianidad. Una planta de energía solar es parte de eso. Al igual que la radio. Patricia Hualinga se encarga, entre otras actividades, del turismo en el pueblo. Entre 100 y 150 visitantes vienen cada año, generando un pequeño ingreso para la caja comunal. Hoy se anuncian nuevos turistas. La única tienda en el pueblo tiene poca venta. Doña Corina solo compra aceite y atún. Todos en el pueblo viven de la subsistencia. Siembran en la chacra, pescan en el río y van de cacería. El río Bobonaza es el camino que va hasta los lugares de caza, cerca de la frontera peruana. En esta dirección, la vía es navegable. Cuatro horas navega Pepe Lucho, primo de Heriberto, junto a su amigo Antonio Aranda, para llegar al sitio de cacería. El aprovechamiento del bosque por las industrias petroleras podría causar la desaparición de muchos animales silvestres, como ha pasado en el norte del Ecuador. Pepe Lucho atrae a un cuervo, pero la flecha de la cerbatana falla. Ellos encuentran la huella de un joven tapir, pero no vale la pena seguirlo. Es demasiado pequeño, y así la cacería de hoy no tuvo éxito. Entre tanto, en el pueblo, las nuevas generaciones de Sarayaku estudian en la escuela. Todos pueden asistir hasta terminar su bachillerato. Es un colegio del estado. Las clases se dictan en español y en quichua, su idioma materno. ¡Suscríbete al canal!